Miren la relación que tienen los dos, que esta foto lo demuestra, ella ya está en toples, ya se muestra, ahí está, sin brillo, se muestra muy tranquilo con Cubero. Ya no se puede negar este amor, dice la revista Gente. Miren, si podés hacer un acercamiento. Es tendencia, Jorge. No, el pibe te digo... Hasta los perros miran, mirá, Jorge. Mirá el perro como lo mira como diciendo, mami. A lo que se le hace agua la boca. Llegaron las anchuras, dijo el perro. Loco, mirá Cubero, ojo, eh. Ahora, esto le va a complicar, yo creo, lo que es el ambiente del fútbol, ¿no? En Vélez le va a complicar mucho a Cubero. Hoy Cubero no debe estar pasando un buen momento. Sí, pero en Vélez es de puertas para afuera, no de puertas para adentro. Esto está muy bien hablado, ha sido ya conversado. Creo que el tema va a ser el día que salga Cubero a jugar. La primicia confirmada de intrusos, que es la relación... ¿Qué está haciendo el perro ahí? Está asombrado. ¿No estarás saliendo con el perro, Cubero? Pará, y lo de licol es una pantalla, ¿no? Porque es raro esto.